Hola gente, ¿cómo están? Este es un nuevo video, un método que yo uso para germinar semillas de marihuana es este, miren pongo en un vaso de 250 centímetros cúbicos más o menos casi lo lleno de agua y le pongo todas las semillas así es importante que el agua sea agua de lluvia, agua destilada entonces agarramos un poco de agua oxigenada también así, le echamos un buen chorrito suficiente toca esperar que las semillas hidraten y bajen hasta el fondo las que bajan al fondo son las que sirven las que quedan así no sirven pero no significa que estas no sirvan porque las acabo de poner todas así que vamos a mover ahí y vamos a dejar un día máximo para que se hidraten completamente pero antes del día, o sea, yo las puse ahora y dentro de 3 o 4 horas venimos y le pasamos el dedo así las movemos, así vayan bajando todas al fondo y se hidraten todas correctamente y bueno, eso sería todo ya vamos a hacer más videos y vamos a seguir viendo que ando con esto